Bien y en este otro vídeo os muestro cómo hacer una ampliación de los ejercicios que os he propuesto anteriormente en el que combinamos el seguimiento de la línea, combinamos también la detección del obstáculo y además también combinamos parte de lo que hemos visto antes para seguir entre paredes de forma que giramos el robot y utilizando los sensores de la derecha está bordeando el propio obstáculo. Os animo a que penséis cómo podéis conseguir una simulación de este estilo de forma lógicamente opcional. Muchas gracias.